Música Bueno mis hijas comparten closet Aquí en este están las camisetas Ahí colocamos las sábanas y todo eso Luego les muestro cuando esté organizado Y aquí van las camisetas de Sassy Que ahorita en este momento tengo en la cama Seleccionando las que no le quedan para sacarlas Y aquí están las de Dana Por eso se ven más que aquí Porque las de Sassy están en la cama Ahora Aquí estoy con la ropa de Sassy en la cama Aquí van uniformes Faldas Pantalones y vestidos de Sassy Y luego Uniformes, faldas Pantalones y vestidos de Dana Ven mucho más aquí Porque ya le hice despulgue A la sesión de Sassy porque ya le saqué lo que no le quedaba Algunas de las cosas que me gustan mucho Van en esta caja y se guardan para Dana Para cuando crezca Son cositas que me gustan más Cosas que tienen algún valor sentimental Digámoslo así Que sean regalos de alguna tía De mi mamá o de algo Muy especial Lo que lo mantengo acá Lo demás se va para donación Regularmente Aquí en la cama de Dana Tengo pues la ropa de Sassy Que he sacado Lo que le di a las camisetas Esto ya fueron unos vestidos Que salieron para donación Este es un vestido Que no estoy segura Si donarlo O guardárselo a Dana Porque también está pesado Y no quiero que ocupe mucho espacio Lo que guardo Aquí están las camisetas de Sassy Y aquí están lo que ya hemos sacado Y ella se probó algunas camisetas Y están de vuelta en el closet Entonces voy a ir Seleccionando de acá Y colocando allá Lo que no le quede Y pues lo que le quede Va de vuelta al closet Estas son cosas que ella ha hecho Y esto se lo guardo Porque ella le gusta Ponérselo para estar en casa Es muy especial para ella Porque lo pintó Estas son las de Dana Aquí las coloqué Y esto fue lo que saqué de Sassy En esta parte de acá Y estos vestidos Eso es lo de Sassy Y ahora voy a sacar de aquí De los de Dana La mayoría de las camisetas Ya le quedan Porque yo se las compro grandecitas Y ella no ha crecido mucho Mientras que Sassy Se ha estirado más Entonces pues yo creo Que va a ser poco Lo que voy a sacar Pero voy a tratar de sacar Y pienso que cuando se acabe el verano Pues ya sacaré más Porque necesitaría meter La ropa de invierno Y estoy segura Que ahorita en el verano Van a crecer Porque siempre crecen En el verano Les crecen los pies Y todo Porque cuando están en vacaciones Y todo esto Todavía falta bastante para eso Entonces pues Voy a sacar lo que pueda sacar ahorita Y luego después del verano Pues sacaré más Y bueno y aquí está Lo que he sacado hasta ahora Luego más adelante Les muestro como queda el closet Bueno aquí está el closet de Dana La verdad es que no tuve que sacar mucho Como les digo Hay muchas camisetas Que se puede poner ahorita Que hace calor Que todavía le quedan Y que bueno Pienso que se las acaba ahorita En el verano Para después tener que comprarle Para con el favor de Dios El otro año Y bueno ya en invierno Se le compra otras cositas Ella hereda mucho de Sassy Porque Sassy deja la ropa Buenecita Y regularmente Le estoy guardando las cosas Que yo sé que le van a gustar Y entonces pues no No hay necesidad De sacarle tantas cosas a Dana En el momento Yo pueden ver aquí Que le hago la ropa De las niñas por colores Acá tiene todas las camisetas blancas Como tiene una sola camiseta roja Pues aquí está Y ya hay rosadas Que tiene bastantica Una sola naranja Y aquí como entre naranja Y verde Entre naranja, amarillo y rosada Entonces va acá Y va como por colores Allá Esos están los vestiditos Que le digo que se usa Para estar en la casa Acá hay dos camisetas Que son como de niño Las coloco aquí Porque son las camisetas Estras que se le mandan Al colegio En caso de que se moje O algo el uniforme Entonces pues están ahí Esas se le mandan Al principio de semana En caso tal de que se ensucie O se moje más que todo Ahí están las de Dana Aquí están las de Sassy Que hay menos Pero no pienso comprarle ahorita Nada Sino después que se acabe el verano Por lo que les dije anteriormente Que tiene muchas camisetas Y bueno Necesita pues ya salir de ellas Ponérselas La parte de Sassy está lista Ya está depurada Despulgada Y la de Dana Aún falta mirarle La acumulación Entonces tengo que mirar Que ya no le queda para sacarlo Aquí abajo la niña A veces coloca sus cositas Esta es la parte de Sassy Esta es la parte de Sassy Entonces allá atrás Se ve un bolso Que es con el que ella viaja Una maleta Un murral De ponerse atrás Y esto Es un ukelele Que ella tiene clases De ukelele Clases de música En el colegio Y este es el instrumento Que ella pues Le gusta No es la experta Pero está aprendiendo Y bueno Es algo que me gusta Porque se enfocan En algo diferente De las tabletas Y esas cosas Que la verdad Es que no estoy muy de acuerdo Con ellas Entonces pues Aquí está una guitarrita pequeña Esta habitación Gracias a Dios Vino con un closet grande Entonces pues ahí Tiene sus cositas Ella le pega Cuántas cosas De muñecos Les gusta Y pues yo dejo Que le peguen acá Yo dejo que se lo peguen Y bueno A ellas les gusta Y es su cuarto Ya pueden decorarlo Como quieren Esta parte Porque las puertas Pues yo puedo Andarlas a pintar después Me ayudarías mucho Si compartes este video En tus redes sociales También me ayudarías Si dejas tu dedito de arriba Y dejas tu comentario Yo por ahorita Me despido Desándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo lo sigo esperando Aquí En Belleza Bye Katy Chao